LIBRO ANUAL Hola a todos. Permítanos presentarle el libro anual. Ya sé que la escuela está cerrada y decidimos continuar trabajando en casa en lugar de entrar en pánico y creer que no podíamos hacerlo. Trabajamos en casa y completamos el libro anual y nos sentimos bien. Logramos hacerlo y es sorprendente. Fuimos persistentes y pudimos hacerlo a pesar de la situación. Esta es la portada del libro anual. ¡Lo hicimos! ¿Están emocionados de verla? Sí, sí, aquí está. Esta es la portada real. No, estábamos bromeando. Ahora hablamos en serio. Le toca a Amy mostrarla. Sí, esta es la portada del libro anual. La real. ¿Están listos? ¡Aquí está! No, estamos bromeando otra vez. Esta es la verdadera portada. Esta es la verdadera portada. Con la cara de Marcos. Sí, esta es la versión final. Esta es la portada. ¿Así se ve? No, estamos bromeando otra vez para ponerle un poco de humor. Esa es la portada del libro anual. Sí, es la portada del libro anual de este año. El título es Journey, la travesía en español. Una águila que celebra sobre CSD. Está en ambas portadas. Esa es nuestra águila volando. Hola. El libro anual está dedicado a Maggie Hatch y a Daniel Girard. Los elegimos y merecen esta dedicación en el libro anual porque ambos han dedicado mucho, mucho a CSD. Maggie Hatch se reunió con innumerables personas, siempre con una hermosa sonrisa. Muchos alumnos iban al Centro de Medios de Comunicación por sus consejos y su visión artística. Durante muchos años, Maggie ha contribuido con ideas creativas y a menudo iba a decorar los lugares para eventos de CSD. Ella con dedicación le da a CSD sus coloridas decoraciones. Su actitud positiva y creativa ha sido apreciada por los alumnos, los maestros y nuestra comunidad de CSD. Daniel Girard está muy dedicado a CSD. Tiene un gran compromiso con la escuela. Ha tenido éxito en muchos eventos y apoya a las organizaciones y a los alumnos. Tiene una pasión para motivarlos en las relaciones con la comunidad. Daniel ha guiado a muchos alumnos alentándolos y está dedicado a CSD. Cree que los alumnos pueden tener éxito y volar. Hola a todos, especialmente a los alumnos de CSD. Algunos de ustedes ya pagaron el libro anual. Los alumnos del noveno, décimo y onceavo grado deben esperar hasta el próximo otoño para pedirlo y venir a CSD para recogerlo. Si desean comprarlo ahora mismo, deben incluir el envío que es de 10 dólares. El precio sería de 70 dólares. Para los alumnos del doceavo grado, con o sin envío, el precio será 60 dólares. Te lo enviaremos ya que te graduaste de CSD. Espero que tengan un gran día. ¡Hola! Bienvenidos a nuestro mundo meme. Tenemos muchos memes que queremos mostrarles, pero el tiempo del video tiene límites. Los memes son sobre el personal del libro anual, uno para cada miembro. ¡Algunos de estos memes son divertidísimos! ¡Veanlos y disfrútenlos! ¡Veanlos y disfrútenlos!